hei muy buenos amigos de esto ya sabes yo como pueden ver chicos nos encontramos aquí de regreso a roblox juevesitos de roblox y chicos y hoy traigo un modo de juego diferente que está ahora mismo lleno 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 y casi como 14 mil personas jugándolo así que bueno vamos allá acabo de mutear la música porque no sé si tiene copyright espero que no así que para evitar los problemitas mejor no ponemos la música y así nos vamos allá y se trata de que mira después de cierto tiempo 7 que es esto esto es de tirar esto es como es no está no te tiran estas de dar perfecto pues bueno aquí tenemos esto es lo que es lo que sería se desbloquean por tiempo es decir es que si vamos 60 minutos se desbloquean esto que son mejor y si jugamos 30 minutos en el server se desbloquean esto este desbloqueo después de jugar 10 minutos así que vamos allá vamos a ver si encontramos a alguien que esté bastante desarmado tenemos armas para tirar esto lo perdemos una vez moramos así que hay que tener cuidado de no morirnos rápido porque perderemos todas las cosas así que bueno la verdad es que no sé por qué es tan popular o no he visto por qué es tan popular está mi base tenemos alguna persona aquí con cositas a tirar esto 5 este tiene un arco es un peligro nosotros tenemos esto así que vamos a echar una voladita se ha quedado creado creado porque me está ahí pagando flechas como me puede pegar flechas así hola ahí está matamos a uno bien mira facilito facilito perfecto a ver por aquí que tenemos tenemos nuestra base por ahí ya se nos cayeron las flechas tenemos a este chico herido pero está en su base así que no le ya no podemos hacer nada nos queda esto vamos a venir aquí al 3 y lanzamos de éstos entonces aquí lanzamos una espada tenemos aquí shuriken también para lanzar que le vamos a lanzar a esta persona lanzamos aquí a felipe nuestro amigo felipe nuestro amigo por acá como estamos la verdad que el juego es bastante interesante hay que ver qué tal se lleva luego pero bueno si creo que si me acerco a la base muero mira ahí hay una persona con unas cosas raras hombre vamos a desmotear la música no vamos a probar a ver cómo está no esa canción tiene esa canción sea que tiene copyright a ver a ver a ver qué es éste dónde vas está lanzando misiles y todo 5 estamos el 6 que es el el espejo que estás 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 aquí ya no puedes hacer nada se suicida en serio se suicida para que no lo maten por aquí corre corre 20 así es el creper el suscriptor este le damos con el hacha y nos vamos la verdad que no entiendo por qué este modo de juego están tan 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 popular pero oye si vienen suscriptores nos matamos espadaso espadaso venga muere y esto podemos coger no lo que hacemos team jejeje nos matamos a molestos hostia no perdí las cosas perdí las cosas no vamos a ver qué nos dan por aquí tenemos aquí el devorar tenemos aquí una pistola a ver vamos a llevarlas vamos a ver qué da la pistola está buen disparo buen disparo uuuh aaa jaja qué buena ésta qué buena sabe que lo mejor que puede hacer es huir porque como lo congele no me cayó una sombrilla no veo no no ahí está ya era hora vámonos no 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 me hizo caer qué haces qué haces loco a ver a ver cuidado ya tenemos que tener cosas acá ya tenemos que tener cositas aquí así que vamos allá llevamos cuánto 15 minutos ah bueno ya estamos a no son media hora se mueren si vienen hasta acá así que 3 algo mejor qué es esto nada una porquería pistola esto qué es esto qué es uuuh esta me gusta esta me gusta vamos allá qué es eso dónde vas con el cañón dónde vas con el cañón 4 4 4 4 dónde vas con el cañón aaa que me golpea que me golpea que me golpea 4 a ver ahí está muerto otro más ahí está muerto cuidado es bastante la verdad es que es bastante interesante el juego parece que no pero no eso es que lo vamos a jajaja está huyendo a ver lo congelamos no vamos a ya tenemos de tener ah ya tenemos disponibles más cositas pero la verdad es que no entiendo por qué es tan divertido parece que a la gente le gusta por alguna razón yo lo a ver cuando entré habían 5 mil personas eh 14 mil personas jugando y yo qué sé esto uuuh ahora sí chicos uuuh esta puede ser mucho más interesante vamos allá vamos a probarla esta parece que envenena de alguna manera vamos a acercarnos así con un poquito de parkour flecheriano recordemos que aunque estén de espalda nos pueden disparar porque no sale en la cámara ahí está cuidado 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 no 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 me muero me muero me mata me mata ahí está muerto bien esquivamos 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 no me mató sap 2 no porque vamos a ver ya tenemos esto cuatro segundos por lo menos pues ya puedo ver por qué la gente le gusta porque la verdad después de par de minutitos yo creo que cuando se desbloquee esto 60 minutos son un montón pero lleva 18 y parece que no pero ya llevo un ratito y 30 minutos no es tanto a ver que tenemos por aquí tenemos el cañón quiero probar el cañón un mosquete quiero probar el cañón este tengo que probar este cañón quiero probar este cañón definitivamente y que hago disparo no lo protejo del cañón y ahora estamos sin bloque no sé por obviamente esto es un juego para robarte el dinero porque mira la gente se cansa y dice ah solo van del 80 y te evitas el tiempo pero que pasa este es un juego bastante interesante no sé no no es un juego de lo mejorcito que hay pero bueno lo que no me gusta es que cuando muramos perdemos las cosas eso no me gusta obviamente lo hacen para que no pues porque si no tú te quedarías en base una hora y cogerías todos los objetos y cuando salga eres invencible que en parte lo entiendo o sea entiendo que pierdan las cosas pero debería haber alguna manera una montura un tipo de montura una montura vamos para allá no me gustan las monturas ¿me puedo salir de la montura? de alguna manera no ahora somos el gigante volador a ver a ver a ver esto me va a causar que me maten y no sé como quitarme no sé como salirme no sé como salirme de aquí pero bueno no sé si ni siquiera puedo dar con esto no sé si ni siquiera puedo dar con esto hostia que buen golpe no puedo no puedo eh huw essp poda no no porque no golpeó me mataron me mataron y me mataron me mataron no hasta el que notan me imagino que habrán armas super op en el otro y esto un saltén y esto qué es esto es de fuego a probar vamos a ver una vamos a ver si nos podemos encontrar matar a alguien más y la verdad es que no entiendo por qué a la gente le gusta tanto este juego si la verdad es que es una porquería quiero saber chicos qué opinan de este modo de juego mira 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 esto está descuidado a te quemas a chiquitín pero qué haces con esa espada creper a lo mataron ahí lo mataron los chicos lo vamos a dar por aquí la verdad porque el modo de juego la verdad es que no tiene nada más que ofrecer por ahora veremos a ver si eventualmente cambia de alguna manera me gustaría que fuera un poco más divertido pensé que era algo más estilo lo que los de minecraft la verdad y es un poco excepcionante la verdad si bien si bien es verdad que hay algunas cositas chéveres como esta espada de veneno muy chulita pero la verdad es que podría ser mucho mejor de lo que en realidad es ahora pero supongo que eventualmente y ese y ese enanito hola hola donde va donde vas amigos donde va ahí está muerto 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 un saludito para el lobo para pro crafting para el creeper y para todos ustedes chicos que están por ahí que están jugando un ratito aquí conmigo así que nada chicos lo vamos a dar por aquí la verdad me parece que hemos hecho bastante me parece que es un poco es un poco aburridito pero oye es un modo de juego nuevo parece que está muy pegado así que ya saben que si quiere que traiga un cuidado cuidado que el amigo aquí a un salito para de sap 2 tv echa para allá echa para allá echa para allá no me mató con la pistola me mató con la pistola así que bueno chicos lo dejamos por aquí espero que les haya gustado el vídeo de hoy ya saben que si les gustó le pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós